La Catedral Mayor de Colombia Al lado izquierdo tenemos la Casa del Florero Ah, espere, espere, espere un momentito La famosa Casa del Florero es esta Es una casa colonial, histórica eso acá Aquí derecho la vemos, Casa del Florero Tiene la historia larga Que dicen del grito independencia Correcto 1810 1810, o sea, entonces ya más republicana El fondo tenemos el palacio Sí, pero esto es un colegio El colegio San Bartolomé Nacional Donde grandes figuras De la política colombiana Se educaron Y ya aquí era un internado Era el bachillerato Con internado en la época Esto que vemos acá es el Capitolio Sí, donde está La mayoría del Congreso O sea, el Congreso de la República La Cámara de Representantes Y el Senado Muy bien Esto es acá La Alcaldía Mayor de la ciudad El Palacio de Líbano Sí En la antigüedad Fueron unas galerías comerciales De un señor Líbano Y eso sufrió un incendio Hace mucho tiempo Y posteriormente La reconstrucción Quedó el Palacio de Líbano Y es donde hoy en día Funciona La Alcaldía Mayor de Bogotá Así es Hace muchos años Estas eran casas antiguas ¿No? Donde está el Palacio de Justicia Sí, la zona comercial De lo que hablábamos Donde estaban Los almacenes De camisas De sombreros De zapatos Sí, que todavía En este callejón Venden sombreros Aquí llegaban Los famosos Tabacos Pinos Importados Las primeras lociones Voy a hacer una notica aquí Porque allá donde dice Cero silencio Tengo entendido Que ahí Más adelante Vamos a hablar de eso Ahí se hospedó La Orquesta del Caribe Con el Maestro Lucho Bermúdez Cuando llegaron En el mes de mayo Del año 1944 Estas son casas No sé Republicanas Coloniales Tal vez Entonces amigos Para que nos Ven por primera vez No conocen Bogotá Pues este es el corazón De la República Entonces esto anteriormente Pues era distinto Esta es la Plaza de Bolívar ¿Cierto? Y había vehículos En fin Entonces Estamos haciendo aquí Una pequeña contextualización Digamos Geográfica De la Geografía de la ciudad Y vamos a empezar A hacer un recorrido Por algunos Lugares Bienvenidos Queridos amigos Del canal Musical Afrolatino Me permito Compartirles Una Contextualización Resumida Condensada En torno A unos Documentales Que quiero Socializar A la ciudad De Bogotá Y al país Entero Que lleva por título Historia Resumida De la música Tropical En la ciudad De Bogotá En Colombia Lo hago Con el propósito De facilitar La comprensión De la Historia El desarrollo De Bueno De las grandes Agrupaciones Orquestas Cantantes Músicos Compositores Digamos Establecimientos Nocturnos Hoteles Esto va a ser Un recorrido Por algunos Lugares De la ciudad De la capital De la república En donde Se hizo música Donde se realizó música En la década De los años Aproximadamente Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Y setenta En esas décadas La idea Es Contribuir A la memoria Audiovisual Es decir Para que no se pierda Todo ese legado Que a veces Tanto los músicos Los historiadores La academia Los investigadores Y el público Y el público En general A veces Desconocemos El pasado De nuestras Músicas Populares En nuestro País Colombiano Bueno Tengo acá Un libreto Que he editado Y voy a empezar Diciéndoles Que Vamos a hacer Un recorrido Con el concurso De algunos Investigadores Coleccionistas Músicos Que vivieron En la década De los años Cincuenta Sesenta Aquí en la ciudad De Bogotá Yo no Yo llegué A Bogotá En 1980 De manera que Yo no viví En esa época Pero pues He podido leer Algo Y quiero Contribuir A que no se pierda Este legado Empiezo Por decir Que vamos a hacer Un recorrido Histórico Por algunos lugares Como algunos Teatros Obviamente Esto ya ha cambiado Se ha transformado Esta es una ciudad Muy dinámica Vamos a recorrer Algunos Hoteles Emisoras O radioteatros Establecimientos Nocturnos En fin Será algo pues Aproximado Porque repito Esta es una ciudad Muy muy extensa Y sobre todo Donde se hizo música En esos tiempos Fue en el centro Histórico De la ciudad De Bogotá Claro Hay otras localidades Como en el caso De Chapinero Bueno En la media El teatro libre Las media Tortas También se hace Todavía En fin En otras localidades Se sigue haciendo Música tropical Pero repito Esto es algo aproximado Y muy muy condensado No es todo Ojalá que alguien Pues Retome las banderas Y quiera hacer Un más adelante Yo no sé Un documental Una investigación Que pueda ampliar Esta propuesta Entonces Las fuentes Que me he basado Para realizar Este documental Voy a mencionar Algunas Son varias Pero mencionaré Algunas Hay un texto Muy interesante Que los recomiendo Hay varios Pero los voy a recomendar Música Raza Y Nación Eso es del escritor Peter Wade Es un texto Bastante interesante Hay otro libro El texto Jazz En Colombia De mi amigo En Cartagena Enrique Luis Muñoz Vélez También interesante Acerca del Jazz en Colombia Bueno Falleció Un gran colega Un amigo Pero dejó Un gran legado Un texto Javier Aguilera Titulado 30 años De música En la noche Bogotana También recomendado Hay dos artículos De un amigo También coleccionista Que vive acá en Bogotá El maestro Jorge Garzón Díaz Él es un gran Coleccionista Y él escribió En la revista La Lira Dos artículos Titulados Músicos Y orquestas Bogotanas En los Albores Del siglo XX Hay ahí Mucha información Interesante También me he basado Para realizar Estos documentales Con base En unos Programas Radiales Emitidos Bueno En este caso Por mí En la emisora Virtual Ciudad Salsera Hace algunos años Allí Tuve la oportunidad De emitir Aproximadamente 225 Programas De músicas Tradicionales Y populares Colombianas También escribir Un artículo Para la revista La Lira Titulado ¿Qué se entiende Por música Tropical Bailable? De manera pues Obviamente Hay otros Referentes Bibliográficos Pero Mencionaré Esto para no Extenderme Entonces Comencemos Diciendo Que En el Léxico De la Música Popular No la Música Académica Se creó Una categoría Que es Conocida Como Música Tropical Bailable Aclaro Esto porque Hace muchos Años En los Estados Unidos En Nueva York En el Caribe Lo que hoy Conocemos Como Música Salsa O música Latina O música Afro Cubana Se le llamaba También Música Tropical Si ustedes Escuchan A Johnny Pacheco El Dominicano Que era Director De La Fania El comentaba Que eso De la Música Salsa Que antes Le llamaban Era Música Tropical Pero Voy a aclarar Un poco Para que Entremos Ya pues En materia Es decir Cada Estilo Cada Género Cada Forma Que voy a Mencionar Entre algunos De los que voy a Mencionar Tiene unas Características Una Fisonomía Propia Que los Identifica Bueno Voy a Mencionar Algunos Géneros Que pertenecen A este Mundo A esta Categoría De música Tropical Bailable En Colombia Bueno pues Todos conocemos Lo que es El porro El porro De salón Porque hay porros De banda Porro de gaiteros Pero pues Hay porros El porro Ese Bolivarense Que tocaba Las orquestas De Lucho Bermudez Etcétera También Encontramos Nuestra Cumbia Típica Tradicional Colombiana Y cumbia De salón Sobre todo Vamos a hablar Más música Urbana Pero que Estas músicas Tienen sus raíces En lo rural Ya Hablaré De eso Encontramos Géneros Como la Gaita La que impulsó Lucho Bermudez Que es un poco Más alegre Que la cumbia El Fandango Que es un Compas De seis Octavos Que es un poco Más rápido Que toca Las bandas De viento Tipo Pelayera El Merecumbé Creado Por el maestro Francisco Pacho Galán Eso fue grabado Por allá En 1955 56 En Medellín Cuando grabaron Cosita Lita Y luego En discos Tropical Fue cuando Pompilio Rodríguez Y su hermano Pues Ya le dieron Otro Otro toque Al Merecumbé Y lo Internacionalizaron El Paseadito Voy a mencionar El Mapalé Que pues Cultiva mucho Muy rápido Esto en Cartagena La Puya El Cumbión El Chiquichá El Garabato Que algunos confunden Con Chandel Bueno Está también El Pompo Pompo Ella baila El Pompo No es el Trompo Sino el Pompo Son estilos Estos son denominaciones De estilos De música Bailable Tropical El Tumbazón Que Lucho de Mudes Cuando regresó De Medellín Cuando trabajaba En el Hotel Pequendama Impulsó un estilo Que le llamó Tumbazón Con Bobby Ruiz Encontramos El Pata Cumbia Fue de esa misma época Una Una fusión Un mix Entre Pata Pata Que grabó Aquella Cantante Morena Negra Ella Miriam Makeba Con Cumbia Interesante Eso Por mitad De los años 60 Bueno El Jalaíto Tocaron los hermanos Martelo En Medellín El Tukituki Que impulsó También Pacho Galán El Mesemese La Macumba Del Maestro Zumaque Enova En fin Por solo mencionar Algunos Entonces queda claro De que estamos hablando De música tropical Bailable De Salón Esta es una categoría Muy heterogénea Muy diversa No No Todos los géneros Son iguales No Hay algunas Algunos rasgos En común Pero Pero cada Cada estilo Pues tiene su característica